Regalado a Dios La ilusión de un niño Es el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos Que sin ti no existirían Llevo en mi memoria Viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupilas Para cargarme de alegría Y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado Y suspiros escuchados Y el capítulo que en nuestro corazón se dibujó Esto estamos conectados En presente y asado Tú y yo creamos Los nuevos recuerdos Un año más contigo De risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado En las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí Si no importa si es noche o día Sintiendo tus caricias Acabo en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría Y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado Tus suspiros escuchados Y el capítulo que en nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados El presente y el pasado Tú y yo creamos Los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos